¿Te suena la frase de medir para mejorar? Pues esto también lo hacemos en el campo. Hoy concretamente vamos a hablar de cómo medir la materia orgánica, el contenido de materia orgánica en nuestros suelos. Te lo cuento en este vídeo. Antes de empezar a mejorar un suelo, a regenerarlo, tenemos que saber cómo está el suelo. A que cuando vamos al médico, una de las primeras cosas que nos hace hacer es un análisis de sangre, pues con el suelo es lo mismo. En este caso vamos a hablar de materia orgánica, un componente muy importante para la vida, para la fertilidad natural de nuestros suelos. Pero ¿cómo medir la materia orgánica del suelo? Pues en realidad hay tres maneras de hacerlo. La primera, visual. Cuanto más oscuro es un suelo, más contenido de materia orgánica tiene el suelo. Se trata de observar los suelos y ver qué color tienen. E incluso compararlos con suelos que tengan menos contenido de materia orgánica. El segundo, es un sistema muy simple, muy fácil, que podemos hacernos nosotros en casa. Y el tercero, es hacer un análisis a un laboratorio. Este, evidentemente, tiene un coste, pero es el que tiene más precisión. Pero vamos primero por el segundo. ¿Cómo midamos de una forma fácil, con herramientas que podemos tener en casa, si nuestro suelo tiene mucha materia orgánica o poca materia orgánica? Vamos a ver una forma muy fácil de medir si tenemos mucha materia orgánica o poca materia orgánica en nuestros suelos. Y lo haremos con un ingrediente que seguro que todos tenéis en casa. Agua oxigenada. Hay que ir al botiquín y coger la botella de agua oxigenada. No hay más, es muy sencillo este método. A partir de aquí, cogemos un poco de suelo, sacando siempre la primera parte de arriba, que había mucha materia orgánica, porque es hojas en descomposición, pero nos engañaría. Y le echamos agua oxigenada por encima. Y lo que vamos a buscar con esto es ver si hay reacción. Si hay reacción, van a empezar a salir burbujas de este suelo después de echar el agua. Esto es que la materia orgánica se está oxidando. Si no hay reacción, no hay burbujeo, y significa que no tenemos materia orgánica. Cuanto más reacción, más materia orgánica. De hecho, aquí vemos la reacción, vemos las burbujas que están saliendo por aquí. Esto significa que tenemos más materia orgánica, que tenemos bastante materia orgánica en nuestros suelos. Y una manera muy buena de apreciar si esto está reaccionando, es poniéndonos esto muy cerca de la oreja. Y se oye un burbujeo muy grande y constante. Si este burbujeo se alarga un poco en el tiempo, además significa que una parte de esta materia orgánica es estable. Se ha transformado bastante en humus. El humus es la parte más estable de la materia orgánica. Por lo tanto, bueno que haya burbujeo, bueno que este burbujeo dure en el tiempo. Si no hubiera burbujeo, este suelo no tendría prácticamente materia orgánica. O sea que con esto tan sencillo, con el agua, y un poco de suelo, podemos hacer una primera prueba para saber cuánta, o para saber la magnitud de la materia orgánica que tenemos en nuestros suelos. Pero esto no nos da una información precisa, que seguramente es la más interesante. Esto sirve para hacer un primer muestreo, para saber a dónde estamos. A partir de aquí la recomendación siempre es coger muestra de suelo y enviar al laboratorio para que nos diga un número. Tú tienes 1,3%, 2,6%, 0,5%. Es una información mucho más buena para empezar a preparar, a programar, a planificar estrategias regenerativas para mejorar el contenido de materia orgánica de nuestros suelos. Vamos a ver cómo hacemos esto del laboratorio. Para analizar los suelos en un laboratorio, básicamente necesitamos tres herramientas. La primera, la principal, algo para acabar. Si tenemos una barrena, nos puede funcionar bien, aunque en suelos donde hay mucha piedra o están muy secos, como es el caso ahora, realmente es más complicado. En cambio, esta herramienta no falla. La segunda herramienta es una bolsa, si puede ser hermética, para poner las muestras de suelo. Y la tercera es un rotulador permanente para apuntar aquí. ¿Cómo hacemos esto? Cuando hacemos análisis de suelo, lo que no podemos hacer es sacar sólo un punto. Sobre todo si queremos mirar materia orgánica, minerales, análisis, físico-químico. Porque si sacamos un punto, podría no ser representativo. Podríamos tener la mala suerte de sacar suelo en un punto, en el que hubiera pasado algo y el resultado no fuera representativo de toda la parcela. Lo habitual es escoger entre cuatro, seis o ocho puntos distintos, donde vamos a coger un poco de suelo de cada uno y a mezclarlo para tener una muestra como gente. Muy importante. ¿Cuántos puntos debo coger por cada parcela? ¿Cuántos análisis debo hacer para cada parcela? ¿Cuántos análisis debo hacer por mi finca que hace 10 hectáreas? Depende, en realidad depende. Lo que tenemos que separar es entre unidades homogéneas de cultivo. O sea, si yo tengo aquí un tipo de suelo y a 100 metros un suelo totalmente distinto, algo que puede pasar dentro de una misma parcela, y cojo un poco de suelo de aquí y un poco de suelo de ahí y lo mezclo en la bolsa, tendré una muestra de un suelo que no representa para nada mi finca, porque serán dos suelos distintos mezclados. Por lo tanto, el resultado no me indicará absolutamente nada. Si tengo dos suelos distintos, tengo que hacer dos análisis distintos. Si tengo 10 hectáreas y un solo suelo, puedo hacer una. Si tengo 10 hectáreas y cinco suelos distintos, tengo que hacer cinco. Esto es muy importante. A partir de aquí, cada punto, cada análisis es en el que cogeremos 4, 5, 6, 8 diferentes, pero del mismo tipo de suelo, para coger distintas muestras, lo vamos a mezclar todo dentro de una bolsa. Otra pregunta, ¿de dónde saco el suelo? ¿De qué parte del campo? El campo es muy grande. Bueno, te diré primero de dónde no tienes que sacar el suelo. No tienes que sacar el suelo de algún sitio donde hay algún problema, a no ser que quieras mirar el problema, de algún sitio donde se haya hecho un manejo distinto, aunque sea pequeño, del camino. De aquí no tienes que sacar el suelo. El suelo tienes que sacarlo de dentro del campo y de las zonas donde el suelo sea más bien homogéneo. Aunque nunca será siempre y mal. Vale, estamos dentro del campo, pero el campo es muy grande. Yo puedo sacar el suelo de en medio del camino o de debajo del árbol. Es un olivo en este caso, pero podría hacer una cepa o cualquier tipo de cultivo, un campo de cereal. Si es un campo de cereal, si es una huerta, al final tienes que coger el suelo de distintos puntos del campo. Ya está. Pero cuando trabajamos con cultivos leñosos, tenemos que escoger bien, porque este aspecto también es muy importante. ¿Dónde están trabajando básicamente las raíces de estas plantas? Pues más, básicamente están trabajando cerca de la línea de plantación, y más en este caso porque hay un sistema de riego. Y aunque algunas llegan al medio de la calle, de ahí no me interesa coger suelo, porque la mayoría de raíces están trabajando aquí, cerca de los árboles. Y yo lo que quiero saber es lo que está pasando cerca de los árboles, porque es donde están las raíces trabajando. Pero sin coger justo debajo de la línea de plantación. Porque es un sitio donde toca menos sol, donde pasan cosas distintas. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es fijar un punto entre la línea de plantación y el medio del campo y seguir siempre los mismos patrones. Normalmente nos alejamos como medio metro de la línea de plantación, pero aún estamos en la zona radicular. Y de ahí cogemos la muestra de suelo para enviar a la línea. Son muchos parámetros. A veces podemos coger el suelo de una forma o de otra. A veces lo coge una persona, a veces otra. A veces ha llovido, a veces no. Es imposible tener un valor absoluto que sepamos 100% que es correcto. Porque además están pasando muchas cosas en los suelos constantemente. Pero sí que hay otra recomendación que quería haceros, que para mí es importante. Si la persona que coja muestras de suelo debería ser la misma persona que coja todas las muestras de todos los suelos, como mínimo para una campaña. Porque que lo haga otra persona puede hacer algo distinto y ya nos descirtúa un poco los resultados. Además, una de las cosas interesantes de muestras de los suelos no es solo hacer la foto actual. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuánta materia orgánica tengo ahora? 2,6. ¿Vale? Si no, coger perspectiva con el tiempo. ¿Cuánta materia orgánica tenía hace 5 años? 0,6. ¿Cuánta materia orgánica tendré en 2 años? No lo sé. Espero subir, espero seguir subiendo. Para ver si estamos subiendo o estamos bajando, para comparar a escala temporal con este campo en otros momentos, lo que creo que es más importante también es que sea, si puede ser la misma persona o con la misma metodología, que coja siempre estas muestras en el tiempo, para minimizar el riesgo de tener resultados que no sean del todo precisos con nuestros campos. Esta es una forma muy fácil de trabajar en el fondo. Los análisis de suelo tienen distintos precios en función del laboratorio, pero mirar solo materia orgánica no nos debería costar más de 20-30 euros, como mucho. Si miramos más cosas, si miramos microbiología, ya son otros precios, pero mirar solo materia orgánica no es caro. Nosotros no lo hacemos cada año. Realmente, en un año pasan pocas cosas. A escala temporal en cuanto a la materia orgánica. Vamos a hacerlo cada año, pero los resultados incluso pueden ser extraños. Nuestra recomendación es hacerlo al menos cada dos años, cada dos o tres años, que es suficiente tiempo como para que veamos que están pasando cosas. Si el resultado que percibimos, que recibimos, no nos encaja porque está disminuyendo la materia orgánica, debemos replantear las estrategias que estamos usando si lo que queremos es mejorar la materia orgánica. Cuando ya hemos definido los puntos, vamos a proceder a sacar tierra. Intentaremos bajar más o menos unos entre 20 y 30 centímetros, si se puede, ahora está un poco seco, pero ya vamos a poder. Por aquí vemos que hay raíces de plantas del olivo, esto siempre es buena señal. Y ahora que prácticamente hemos bajado un palmo, lo que tenemos que hacer aquí es coger muestra, no solo de la superficie, de hecho no de la superficie, la sacamos, esto tiene mucha materia orgánica, no nos interesa mucha microbiología por aquí trabajando, no solo de los 20 centímetros, no sería representativo, sino que el objetivo es coger suelo de entre superficie menos estos 2 centímetros de materia seca orgánica y el fondo del agujero. O sea que tendremos que coger muestra de suelo de todo el perfil para luego mezclarla. Esto lo podemos hacer rascando en las paredes del agujero de todo el perfil para que se libere suelo desde arriba hasta abajo y así podamos tener una muestra representativa de suelo. Pero como os he dicho, no se vale solo con coger un punto. Este punto podría tener algo diferente de los otros. Lo que hacemos es escoger 4, 6, 8 puntos representativos de la parcela, coger el suelo que vamos cogiendo, ponerlo en una bolsa si puede ser que cierre hermético y aquí pondremos un poco de suelo de cada uno de los puntos escogidos para conseguir una muestra más representativa que incluso luego podemos mezclar un poco. Normalmente el laboratorio nos pide medio kilo de suelo o un poco menos. Con esto será más que suficiente. Importante. En la bolsa, con un permanente, poner nuestro nombre, el nombre de la finca Canfón del cliente y el nombre del campo. Esto es muy importante porque si esto no lo hacemos bien el resultado no nos sirve para nada. El laboratorio recibe esta bolsa con medio kilo de suelo y con los nombres aquí y al cabo de unos días, unas semanas, depende del laboratorio, nos manda un boletín con el resultado donde pone el nombre de la finca o del cliente y el nombre del campo. Y nosotros podemos situar el boletín con el campo en el que hemos hecho la muestra. A veces hacemos un campo, una parcela, a veces hacemos muchas. Por lo tanto, hay que ser precisos con el nombre. Si en lugar del nombre queremos poner un número, muestra número 1, tenemos que hacernos un papel, una tabla, donde pongamos la muestra número 1 corresponde al campo X. Pues es este caso. Y a partir de aquí recibiremos los resultados que son precisos, no como los métodos anteriores. El laboratorio nos dirá tú tienes 2,6% de materia orgánica en este suelo. Y a partir de aquí podemos tomar las medidas que consideremos para mejorar. Y lo más interesante es que cada año, cada dos años, cada tres años, depende de los recursos, de lo que se haga, podemos volver a analizar, hacer el mismo proceso y vamos a medir si realmente estamos mejorando, incrementando la materia orgánica de nuestros suelos o no. Y si no, significa que tenemos que cambiar la estrategia si nuestro objetivo era aumentar la materia orgánica de nuestros suelos. Aquí lo importante es escoger un buen laboratorio que mire materia orgánica, casi todos o todos los laboratorios de suelo lo hacen y escoger los puntos adecuados para mostrear el suelo. Porque de lo que se trata es de coger una muestra representativa de nuestros suelos, de nuestros campos y enviarla vía correo, vía lo que sea, al laboratorio de suelo. Este lo va a recibir, va a hacer el análisis correspondiente y te va a enviar un boletín en el cual te dirá en este campo concreto tienes un 1% de materia orgánica, un 2, un 3, como es el caso de estos suelos de este campo concreto. Y esta información es muy buena y es el punto de partida por el cual tenemos que empezar una estrategia para mejorar la cantidad de materia orgánica de nuestros suelos. ¿Hasta qué punto? La verdad es que no lo sabemos. Un suelo que tiene un 3% de materia orgánica funcionará mejor que un suelo que tiene un 2% de materia orgánica o que tenga un 1%. Un suelo que tenga un 4% de materia orgánica funcionará aún mejor. Algunos de nuestros suelos hoy ya tienen un 4% de materia orgánica. ¿Hasta dónde vamos a llegar? La verdad es que hasta donde podamos. Si podemos tener un 5% de materia orgánica mejor que un 4%, pero esto ya se verá. En resumen, lo primero que tenemos que hacer es saber el contenido de materia orgánica de nuestros suelos para definir estrategias regenerativas normalmente para mejorar este contenido para que nuestros suelos funcionen mejor. En otro vídeo te cuento exactamente qué es la materia orgánica y qué estrategias productivas hemos estado realizando hasta hoy los agricultores para disminuir el contenido de materia orgánica y qué estrategias regenerativas podemos usar los agricultores para incrementar el contenido de materia orgánica de carbono de nuestros suelos.